Bueno, vamos a seguir con la clase en la que quedamos habíamos quedado en propiedades de la materia propiedades físicas y químicas habíamos visto que las propiedades físicas son aquellas propiedades que se observan o miden sin afectar la identidad de una sustancia o sea que no cambian químicamente no tienen por qué cambiar de fórmula sino que cambian el valor de las propiedades pero no las fórmulas por ejemplo el color, el olor, el punto de fusión devolución, estado a 25 grados, apariencia, etc. habíamos definido densidad que era la relación entre la masa y el volumen por ende era la masa contenida en una unidad de volumen la densidad del agua es aproximadamente presión atmosférica en ciertas latitudes de la Tierra como se toma como un promedio como 1000 kg por metro cúbico o 1 gramo por centímetro cúbico o gramo por mililitro también lo van a encontrar para que tengan una idea la densidad del mercurio que es un metal pero es líquido a temperatura ambiente es de 13,6 gramos por centímetro cúbico o sea casi 14 veces más que la del agua bueno ahí estábamos habíamos quedado en el tema de la actividad eran ejercicios para hacer tenemos una muestra de cobre que tiene una masa y tiene un volumen hay que averiguar la densidad la actividad 11 es analizar la siguiente situación y responder a esas preguntas eso se los dejo para ustedes y lo mismo para la actividad 12 que tienen que calcular los gramos de leche que hay dando como dato la densidad y el volumen habiendo visto las propiedades físicas ahora vemos las propiedades químicas son aquellas propiedades que no se pueden observar o medir sin afectar la identidad de una sustancia o sea debe haber una reacción química para que se manifieste esa propiedad la propiedad la contiene a pesar de que no haya reacción química digo la oxidabilidad existe aunque no se oxide pero es propenso a oxidarse si se pone en esas condiciones pero para que se manifieste la propiedad química si tiene que haber reacción química o sea cambiar la identidad de la materia son características de una sustancia que indican su capacidad de experimentar determinados cambios químicos durante este proceso hay rompimientos y formación de enlaces liberación y absorción de energía reordenamiento de sus partículas etcétera por lo tanto se produce una sustancia química nueva cuya estructura distinta a la de la sustancia original acá tenemos el ejemplo de una molécula de cloro chocando o interaccionando químicamente con una molécula de hidrógeno y esos dos reactivos nos darían como producto el cloruro de hidrógeno también nos dan dos moléculas pero que el cloruro de hidrógeno tiene características absolutamente distintas al hidrógeno molecular y al cloro molecular fíjense ustedes que se ha producido una nueva molécula y fíjense que para eso hubo que romper los enlaces del hidrógeno con el hidrógeno romper los enlaces entre los dos cloros formar un enlace entre un cloro y el hidrógeno etcétera hubo cambio químico porque cambia la identidad de la materia los ejemplos para propiedades químicas corrosividad reactividad explosividad inflamabilidad formación de óxidos combustibilidad ataque químico por ácidos esos son todos ejemplos propiedades químicas acá hay unos ejemplos bastante simples tenemos la manteca que se derrite y también se derrite el hielo puede ser que cambia de estado líquido a vapor también o sublimación son todos cambios físicos y tenemos bueno un tornillo y un tornillo oxidado y la masa y el pan cocido serían también cambios químicos porque han operado reacciones químicas dentro de la materia acá tenemos un ejercicio uno diez tienen que ustedes responder a esta consigna se enciende un fósforo y se sostiene debajo un trozo de metal frío y observan lo siguiente el fósforo arde el metal se calienta se deposita hollín en el metal esas serían las tres partes que van sucediendo cuál de estos cambios es una transformación física y cuál es una transformación química y en el ejercicio once lo que tiene que hacer es leer el texto e ir subrayando o resaltando o identificando transformaciones físicas y químicas que van colocando en el relato bueno esas eran las propiedades físicas y las propiedades químicas de ahí se deriva el tema del concepto de transformación física o transformación química en una transformación física no hay nada que indique que se ha formado una nueva sustancia bien ahí podemos observar la destilación de alguna solución por ejemplo salina en este caso tenemos un balón de destilación ahí tenemos un mechero de Bunsen tenemos bueno el soporte y y demás instrumentos para poder hacer la destilación el destilador y acá bueno los recipientes para decir el en medio y demás ¿qué sucede acá? calentamos la solución salina la solución salina se convierte en vapor el vapor no le queda otra que conducirse por este por este conducto de vidrio del balón y va a pasar al destilador en el destilador va a ir agua fría a contracorriente lo que va a hacer que ese vapor se condense o sea cambie de nuevo de estado de vapor a líquido y acá lo vamos a recoger como agua líquida pero ya sin la sal que contenía en esta solución la sal en general va a cristalizar se va a quedar acá abajo y así podemos separar básicamente una solución de sales en agua y esto sería bueno el principio de la destilación ¿no? en este caso ha operado siempre cambios físicos evaporación condensación y demás cristalización no ha habido cambio químico por ejemplo la transformación de energía térmica en mecánica en este caso tenemos agua que la calentamos se convierte en vapor el vapor lo que hace es empujar un pistón que está dentro de un cilindro el pistón tiene adosado una biela excéntrica que lo hace mover la rueda y genera electricidad en este caso o sea todos procesos que no implican el cambio de materia sino que solamente implican cambios físicos por último podemos ver que la disminución de tamaño en este caso se ha roto una piedra pero podemos entender cuando se disminuye el tamaño en un triturador en un molino tampoco estamos cambiando la identidad de la materia sino las propiedades físicas una transformación química a diferencia de la física si implica la formación de una nueva sustancia por ejemplo acá podemos ver que entre el carbono y el oxígeno se forma el monóxido de carbono o dióxido de carbono y entre cloruro de hidrógeno y zinc se forma cloruro de zinc más hidrógeno el zinc desplaza al hidrógeno del cloruro y pasa a formar cloruro de zinc y el hidrógeno se junta y se libera como gas pero fíjense que los productos de la reacción son muy distintos a los reactivos que son los que se identifican con el lado izquierdo de lo que sería la flechita la flechita indica transporte de materia y energía y esto básicamente es una representación simbólica muy a grosso modo de una reacción química la oxidación también es una es una transformación química y la fotosíntesis muy conocida por todos nosotros también que es la transformación de la energía del sol del dióxido de carbono del ambiente y el agua que pueden poder también el ambiente o en el suelo en moléculas mucho más moléculas orgánicas más complejas con el consiguiente liberación de oxígeno posteriormente el tema el tema de ahora es propiedades extensivas e intensivas también son propiedades de la materia pero tienen otra clasificación otra calificación en extensivas e intensivas empezamos por las intensivas son aquellas cuyo valor a medir no depende de la cantidad de materia que pueden imaginar ustedes algo que no dependa de la cantidad de materia por ejemplo la masa y si la masa depende de la cantidad de materia porque si le agregamos masa si lo ponemos en una balanza va a pesar más o sea que evidentemente la masa sí va a depender de la cantidad de materia el volumen también pero por ejemplo la densidad el olor el color si yo tengo un vaso de agua o tengo una pileta llena de agua solamente considerando el líquido y que fuese el mismo líquido la densidad del agua es la misma en un vaso que en una pileta el color es el mismo el sabor es el mismo bien entonces ahí no depende de si tengo mucha materia o tengo gran cantidad de materia o no bien esas son las propiedades intensivas las que no dependen de la cantidad de materia por ejemplo el color el olor el punto de fusión las propiedades físicas por ejemplo como punto de fusión de ebullición conductividad eléctrica conducción del calor esas no dependen de la cantidad de materia siempre va a ser la misma no importa la masa que tenga las constantes físicas son propiedades intensivas como lo decíamos recién están representadas por valores numéricos acompañados de unidades son específicas para cada sustancia por ejemplo el punto de fusión y de ebullición la densidad la viscosidad etcétera bueno y ahí sigue ahí con algunas consideraciones respecto del agua vamos a las propiedades extensivas son aquellas cuyo valor a medir sí depende de la cantidad de materia que posee el sistema por ejemplo el volumen como lo habíamos dicho la longitud la masa el peso ahí tenemos en un cuadrito algunas propiedades intensivas ustedes pueden ir parándolo y revisándolo y acá tenemos más propiedades intensivas y extensivas ahí pueden traducir muy sencillamente el brillo y demás en la dureza no son palabras muy difíciles traducir en inglés en español como actividad número 15 que completa esta tabla de acuerdo a nuestra experiencia previa después compárenlo ensáyenlo nuevamente a todos estos y bueno verán si ha cambiado o no las sensaciones en la actividad 16 coloque las respuestas que colocó en la tabla anterior y compárenlas con las de sus compañeros y responda las respuestas fueron las mismas porque considera que coincidieron o en el caso de no coincidir porque considera que no coincidieron y esto se llaman caracteres organolépticos son los que tienen que ver con los sentidos los caracteres organolépticos como el sabor el olor el tacto tienen validez científica ¿por qué? ¿por qué creen que tiene o no tiene validez científica? arriesgan una hipótesis como actividad 17 disponemos de un recipiente que contiene un litro de agua ¿por qué varía el punto de ebullición del agua si el recipiente está siendo sometido a calentamiento a orillas del río de la plata o se encuentra sobre la cumbre del cerro Aconcagua? varía el punto de ebullición yo se los spoileo pero ¿por qué varía? ¿alguien sabe cuál es el el fenómeno que se produce o por qué? ¿cuál es la explicación de por qué varía el punto de ebullición de una misma sustancia y una misma cantidad de sustancia en una latitud y en otra latitud de acuerdo a la altura? bueno lo vamos a ver ahora así que arriesgan su respuesta y lo vamos a responder a continuación nosotros estamos viendo en este caso la presión atmosférica el concepto de presión atmosférica el concepto de presión atmosférica es el peso de la columna de aire que tenemos encima nuestro la tierra a pesar de ser una piedra digamos tener la mayoría de material sólido incluso en el estado líquido en su núcleo o en el estado líquido en forma de los mares de agua líquida en los mares tiene una parte gaseosa bastante importante que sería su atmosfera ¿no es cierto? la atmosfera está compuesta por una infinidad de gases por muchos podemos rescatar los principales nitrógeno oxígeno vapor de agua dióxido de carbono argón metano como los principales ¿bien? este la atmósfera no tiene una composición definida y a medida que se sube que se que aumenta de altitud no solamente puede ir variando la composición sino varía la temperatura y también varía la presión ¿por qué? porque si nosotros nos situamos sobre el nivel del mar o acá abajo donde tengo la flechita tengo el puntito rojo vamos a estar soportando una columna de aire por encima nuestro el peso de esa columna de aire muy muy grande digamos de forma importante ahora si subimos la montaña vemos podemos observar que el peso o sea la columna de aire disminuye si tomamos en cuenta que este fuese el final de la atmósfera supónganse que fuese este entendemos que no está cerca de los 400 kilómetros ya hay atmósfera muy difusa pero siempre va a ser el mismo para esta que para esta no es cierto así que vamos a hacer de cuenta que este es el final de la atmósfera vemos que esta columna es mucho más chica que esta si bien está súper exagerado no está para nada de escala pero podemos ver que al nivel del mar la columna de aire va a ser siempre más grande más alta más larga si se quiere de que en una altitud mayor entonces mientras más ascendemos al tener menos columna de aire encima nuestro es menos el peso que soportamos entonces hay menor presión y los gases se encuentran más separados entre sí también acá hay una explicación de por qué nos cuesta respirar un poco porque las moléculas de oxígeno están más separadas entre sí y nosotros cuando inhalamos que inhalamos siempre teniendo en cuenta fisiológicamente nuestro cuerpo que está preparado para una cierta altura a la que vivimos permanentemente si nos vamos muy alto de repente vamos a inhalar ese mismo volumen y no vamos a encontrar la cantidad de oxígeno que encontrábamos en el lugar de origen donde está acostumbrado nuestro cuerpo por eso es que al entrar menos moléculas de oxígeno es como si respiráramos un poquito menos y nos cuesta nos cuesta un poco respirar vamos a tener que respirar más seguido para que entre la misma cantidad de oxígeno a nuestro cuerpo y nos sentimos más cansados entonces está presionando Férica es la explicación de por qué el agua en una montaña hierve a menor temperatura que en el nivel del mar porque la evaporación es un fenómeno que se tiene que dar en contra de la presión atmosférica o sea las moléculas de agua en estado líquido van a salir al estado gaseoso siempre y cuando puedan vencer la presión de la columna de ahí en este caso hay una presión mayor que acá entonces acá necesitan vencer menor presión con menor energía vencen esa presión y acá tenemos una serie de ejercicios de repaso que yo se los dejo para que ustedes vayan terminando con esta con este modo con esto terminamos la clase de la clase de la clase de la clase